Hola, buenos días a todas las personas presentes. Nosotros somos Salmorán Ansaldo Rodrigo, Valadez Colina Alessandra y Figueroa Velasquez Cetel. Y en esta rotación les vamos a exponer sobre el estudio del cambio de densidades del agua analizando sus variables. Nuestro objetivo fue demostrar el cambio en las densidades del agua al cambiar la temperatura. Y para su visualización nos apoyamos de la refracción de la luz y de colorantes. Bueno, para empezar definamos brevemente qué es la refracción de la luz. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda, en este caso la luz, al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Bueno, el índice de refracción, como lo podemos ver en la diapositiva, se define como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Esta medida nos indica cuánto se reduce la velocidad de la luz dentro de un medio. El vacío es el medio que tiene el índice de refracción más bajo, pero en nuestro experimento se pueden notar los distintos índices entre el aire, el agua y el vidrio. En el objetivo dijimos que estudiamos la densidad, así que definamos qué es. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Esto nos quiere decir que si hay más cantidad de masa en un determinado volumen, la densidad será mayor, y al contrario, si hay menos masa en un volumen, su densidad será menor. Un ejemplo que todos conocemos es el del agua y el aceite. Sabemos que si los ponemos juntos, el aceite se quedará arriba y el agua se quedará abajo. Bueno, esto pasa porque el aceite es menos denso que el agua. Si observamos la imagen de la diapositiva, podemos ver la densidad de diferentes líquidos. Hasta abajo tenemos miel de maple, luego jabón de trastes, la línea azul es agua, después tenemos vino, aceite vegetal y al final aceite de oliva. Como podemos ver en la diapositiva, usualmente la densidad se simboliza mediante la letra ρ del alfabeto griego y su fórmula es masa sobre volumen. En general, la densidad de una sustancia varía cuando se cambia la presión o la temperatura y también en los cambios de estado. En particular, empíricamente se ha establecido que cuando aumentan la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Y esto es muy notable en los gases, pero es casi inapreciable en líquidos y sólidos. También casi como regla general, sabemos que al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, pero el agua es una excepción. Ya que estamos hablando de la densidad, recuerden que les mencioné en el ejemplo que el aceite se queda arriba del agua cuando los juntamos. Bueno, nosotros comúnmente decimos que flota, pero ¿qué es la flotabilidad? Bueno, esta se puede definir como la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un fluido debido al cambio de presiones. Y bueno, se preguntarán entonces ¿cómo afecta la densidad? Pues como pueden ver en la diapositiva y en la imagen, las variables que influyen en la flotabilidad son la densidad, la masa, el volumen y la gravedad. Pero, ¿en sí por qué flotan los objetos en el agua? Como dice la definición de flotabilidad, es por el cambio de presiones, pero específicamente de la presión hidrostática. La presión es la magnitud de las fuerzas aplicadas perpendicularmente en una determinada área. Esta la podemos describir como las magnitudes de la fuerza sobre área. Y la podemos medir como newton sobre metros al cuadrado. En el caso de la imagen, podemos observar que la fuerza que se está aplicando perpendicularmente al plato de la balanza, es el peso del bloque, siendo la misma en ambas balanzas, pero experimentan distintas presiones, ya que el área de contacto entre el bloque y la balanza son distintas. Ahora, de la ecuación anterior, llegamos a esta nueva ecuación a partir de multiplicarle un 1 como altura sobre altura. De esta manera, nos apoyamos de la densidad del líquido, la gravedad de la tierra y la altura en el recipiente para poder calcular la presión que experimenta el líquido, donde lo único que puede variar es la altura. El experimento que realizamos consiste en hacer uso de la refracción de la luz cuando pasa por medios diferentes. Por ello, se usó cubos de hielo con colorante y sin colorante en un vaso de vidrio con agua caliente mientras era iluminado por la luz de la cámara. Comenzamos congelando cubos de agua con colorante y sin colorante. Una vez obtenidos los cubos, calentamos agua y la servimos en el vaso de vidrio transparente para poder ver qué sucede al momento de echarle el cubo de hielo dentro del vaso. Después iluminamos el vaso cerca de una pared para poder ver su sombra y a continuación se verán los resultados. Como primer resultado, presentamos el experimento del hielo sin colorante. En este se pueden apreciar columnas que se crean a partir de la refracción de la luz en el vaso y donde es más fácil ver una especie de ondas que descienden a medida que el hielo se derrite. Estas ondas son realmente el agua que se desprende del hielo y que es más densa que el agua caliente que está en el vaso. Y es por eso que esta agua con una menor temperatura desciende al final del vaso. Por otra parte, el experimento del hielo con colorante se hizo con el fin de apreciar mejor el experimento anterior. Gracias al colorante aplicado en el hielo, podemos ver a medida que desciende el agua, se forma una especie de hongos y esto se debe al cambio de presiones entre el agua fría y el agua caliente. Una vez que el hielo se derrita por completo, se puede apreciar como el colorante se concentra en el fondo del vaso y a medida que ocurre un equilibrio térmico entre las temperaturas del agua, fría y caliente, se puede apreciar como este toma un color más uniforme en todo el vaso. La información que obtuvimos de los experimentos nos indica que el agua fría es más densa que el agua caliente, lo que nos hizo preguntarnos por qué el hielo flota sobre el agua. Esto se debe a que el agua alcanza un punto de densidad máxima a los 4 grados. Si la temperatura desciende aún más, la densidad del agua disminuirá de igual forma. Es por ello que en lagos o mares solo llega a congelarse la superficie. Y esta actúa como una capa aislante en donde la temperatura de la superficie puede llegar a descender a menos 10 grados, aunque por debajo de esta, la temperatura se mantendrá constante en 4 grados. Esto permite la vida en el fondo marino de crustáceos y otras especies de peces. En conclusión, se pudo observar que el agua tiene diferentes densidades dependiendo de su temperatura y con ayuda de la refracción de la luz es más fácil darnos cuenta de este cambio de densidad. Como puntos a resaltar, hay que decir que el cambio de densidad se puede apreciar a través del colorante y a través de las sombras generadas a través de la refracción de la luz, que nos ayudó bastante en el primer experimento. En el segundo, dado que es más sencillo apreciar este fenómeno si se le agrega colorante al hielo, hay que decir que hay que tener cuidado con la cantidad de colorante que se le agrega al hielo, dado que si es excesivo, esto perjudicaría al experimento ya que no se lograría la finalidad, dado que nos obstruiría la visión y ya no se notaría tan fácilmente este cambio de densidad. Para futuros trabajos tenemos pensado estudiar cómo influye la salinidad del agua en el cambio de densidad, observar qué sucede cuando en un vaso de vidrio con agua fría se le coloca agua caliente con colorante, además de observar el cambio de densidad de otro líquido distinto al agua, por ejemplo el aceite, y ver si tiene una reacción similar a la del agua. Y esto ha sido todo por nuestra parte, gracias por su atención. Gracias por ver el video.